a fin de determinar el orden y los términos en que se someterán a votación. Y pasamos a continuación a tratar las preguntas dirigidas al Gobierno conforme al orden remitido por el mismo. En primer lugar, preguntas dirigidas al señor presidente del Gobierno. Pregunta de don Antonio Hernando Vera, del Grupo Parlamentario Socialista. Gracias. Buenos días, señora presidenta, señoría, señor presidente del Gobierno. En el último CIS, un 19% de la ciudadanía reconoce informarse a través de RTVE. Hace cinco años esa cifra ascendía al 39%, una caída de 20 puntos en cinco años. Mientras tanto, cambio unilateral de la mayoría para elegir al presidente, denuncias de manipulación por parte de los profesionales y también una drástica disminución de la aportación de los presupuestos generales del Estado. Hoy tenemos una RTVE con unos excelentes profesionales, pero desfondada desde el punto de vista de la credibilidad, la calidad y la audiencia y con un modelo económico cuestionado en estos momentos respecto a su sostenibilidad. Le he oído en diversas ocasiones, señor Rajoy, decir que su modelo ideal es el de la BBC y lo que quiero saber es si creen que han dado los pasos adecuados para conseguirlo y, en caso contrario, qué van a hacer a partir de ahora. Muchas gracias, señor Hernando. Señor presidente del Gobierno. Muchas gracias, señor Hernando. La Corporación Radio Televisión Española y los profesionales que en ellos trabajan son plurales e independientes. Y a usted podrá gustarle, igual que a mí, más o menos, como se da una u otra noticia, pero yo, desde luego, defiendo la profesionalidad y la independencia de esos profesionales. En la televisión española y en Radio Nacional se entrevistan a líderes de distintos partidos de los que forman parte de esta Cámara, a usted, a mí, probablemente a usted en más ocasiones que a mí. Además, en los programas informativos intervienen habitualmente colaboradores externos, personas periodistas que trabajan en distintos medios de comunicación con distintas formas de ver las cosas y allí opinan como estima oportuno y conveniente. En cuanto a la economía de televisión española, yo recuerdo que ustedes hicieron un ERE que le costó 1.500 millones de euros al erario público y le recuerdo que nos dejaron sin ingresos porque suprimieron la publicidad. También le digo que, por primera vez en mucho tiempo este año, Televisión Española va a cerrar sus cuentas sin ningún tipo de déficit. Y, en cuanto a las audiencias, vea las audiencias del mes de noviembre. Los servicios informativos de la Corporación de Radio Televisión Española son los que acumulan un mayor número de espectadores. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Hernando. Evoluciones, señor presidente. Mire, nuestro objetivo es garantizar un servicio público de calidad con unos contenidos que sean atractivos, independiente, creíble y sostenible económicamente. Y, como estamos al principio de una legislatura y al final de un mandato marco, lo que le propongo a usted y al resto de grupos de la Cámara es que lleguemos a un gran acuerdo para hacer un nuevo modelo de financiación, un nuevo modelo de gobernanza de la Corporación Radio Televisión Española y un nuevo modelo de programación de servicio público, señor Rajoy, que garantice, por una parte, la excelencia y, por otra parte, el futuro de Radio Televisión Española y de sus profesionales. ¿Y por qué ahora? Porque ustedes no tienen mayoría absoluta. Y eso es muy positivo, señor Rajoy, porque eso les obliga a rectificar y a negociar. En este tema de Radio Televisión Española y también en otros temas, como, por ejemplo, el de las pensiones, han vetado la subida de las pensiones, que hemos pedido varios grupos de la Cámara, y los mayores necesitan esa subida de las pensiones, señor Rajoy. La semana pasada le dije que tienen una importante reunión con los sindicatos y a ustedes esa reunión no les salió bien porque los sindicatos al día siguiente estaban convocando unas movilizaciones que nosotros apoyamos porque se niegan a reformar los aspectos más dañinos de su reforma laboral. Esta semana tienen un Consejo de Política Fiscal y Financiera que irá mal si ustedes se empeñan en no negociar con las comunidades autónomas y con los grupos para que no haya recortes en los servicios, en las prestaciones que prestan las comunidades autónomas y las entidades locales. Por lo tanto, señor Rajoy, no se obsesione con las políticas del pasado, no se obsesione con el pasado, rectifique, rectifique ya en Radiotelevisión Española y también respecto a la subida de las pensiones. Muchas gracias. Señor presidente del Gobierno. Ya se ha hecho usted un mix, señor Hernando, porque por aquí han aparecido las pensiones, las comunidades autónomas, las corporaciones locales, los sindicatos y demás compañeros. Yo estoy dispuesto a hablar con usted de todo lo que usted quiera. Sí quiero señalarle una cosa, que el reto más importante que tiene Televisión Española no es el reto al que usted ha hecho referencia. Este es el discurso que hemos oído los últimos 40 años y lo hemos hecho ustedes y nosotros. El reto más importante que tiene Televisión Española hoy en día es conseguir que esté en la vanguardia de los movimientos que se están produciendo. En el mundo audiovisual están pasando algunas cosas importantes. Las nuevas tecnologías, las nuevas formas de consumo, la interactividad, la multiplicación de la oferta. Hoy hay nuevos distribuidores y nuevos productores que compiten con los operadores clásicos. Hoy se consumen contenidos a través de las pantallas, de los móviles, de las tabletas, ordenadores. Hay mucha gente que ya ve la televisión a la carta. Es muy importante la gente también que ve la televisión bajo demanda. Y creo que el reto más importante que tiene Televisión Española hoy es adaptarse a los cambios que se están produciendo en el mundo audiovisual. Estoy dispuesto a hablar con usted de lo que quiera, pero este, sin duda alguna, es el tema capital y es el que servirá para... Muchas gracias, señor presidente. Pregunta del diputado.